¡Hola! Soy Jan Meneses, jugador del Club León. Al principio, cuando estaba iniciando, tenía 17 años y fui papá muy joven y recién, como te comenté, estaba iniciando y había nacido mi hijo, así que tenía una dura decisión que tomar si seguía apostando en el fútbol o me dedicaba a trabajar para poder cuidar de mi hijo y darle las cosas necesarias, pero gracias a Dios conté con el apoyo de mis padres y de mis suegros y pude seguir en lo que yo amaba, en lo que me gusta y todo ver los resultados y gracias a Dios, hoy estoy aquí en León viviendo momentos maravillosos. Hasta el día de hoy es el que le convierto a Cruz Azul acá de local. ¿Qué es lo que ha pasado en León? Hay muchas, siempre uno cuando gana te pasan cosas divertidas y yo creo que la mayoría que he vivido aquí en León han sido junto a Ronald, que es una persona muy alegre, muy divertida y por ahí hay muchas que a lo mejor no se pueden decir. Es muy buena, la verdad que hay muchos momentos que son graciosos, son de diversión y eso te saca un poco de la rutina y te hace todo más alegre y más fácil de llevar. Muchísimo, es el primer equipo que yo estoy defendiendo fuera de mi país y la verdad que ha sido muy lindo y algo que siempre va a llevar en el corazón. Lo único que uno le puede decir en estos momentos es que tienen que estar en sus casas, que es lo más sano para todos, para que todo esto que estamos viviendo se vaya calmando y pase lo antes posible para que en un futuro no muy lejano ya tenerlo en nuestro estadio apoyándonos. Chau. Chau.